Hola, soy Tony Valencia, tengo 26 años de edad y soy un artista que a pesar de todo no se rinde. Vengo cantando desde los 15 años, tengo 11 años de carrera artística, he pasado por diversas orquestas como Hermanos Cartagena, Ensamble, Orquesta Caribe y bueno, he podido cantar diferente tipo de género, salsa, pop, rock, balada, de todo un poco. He tenido muchas ofertas, muchas oportunidades de poder salir, de poder hablar con productores nacionales, internacionales. De hecho, he estado grabando algunas cosas propias y ha sido algo muy, muy, para mí, muy fuerte y un peldaño súper grande el haber participado en el concierto de Tony Zuccar haciendo coros y siento que estaba en la mejor etapa de mi vida artística hasta que llegó la pandemia. Bueno, como artista, la pandemia fue muy chocante, creo que para todo el ámbito musical y lo que respecta a arte ha pasado. Se cayeron muchos shows, se cancelaron eventos próximos, de hecho, no pudimos ya más cantar en un escenario físico. Quizá hasta podemos decir que llegué a un punto de una pequeña depresión ahí del no poder, como si te cortaran las alas. El hecho de estar alejado tanto tiempo de la música, tanto tiempo del escenario, tanto tiempo del público. Pero siempre me he considerado una persona luchadora, así que no me quedo de otra que reinventarme. Creé un proyecto llamado Delivery Lima 20. El proyecto consiste en ayudar a empresas de internet, como vendedores de ropa, vendedores de accesorios, que también se reinventaron y poder ofrecerle el servicio de Delivery. La música me enseñó a ser luchador desde muy pequeño. Parte de ello fue la enseñanza aprendida que tuve a través de todos los años en la música, llevarla a Delivery Lima 20. Fue algo que quizá al momento no me di cuenta. Ahora me doy cuenta y le agradezco también a la música por haberme puesto ese chip. Estoy aquí en La Voz Perú porque necesitaba un reencuentro con la música, necesitaba un reencuentro con el escenario, necesitaba un reencuentro con el público, así que decidí venir para eso. Así que este es mi reencuentro con el escenario. Gracias. Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mejor, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es una droga Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¡A qué dedica el tiempo libre? ¡A qué dedica el tiempo libre! Anthony Anthony Valencia Anthony Sos un intérprete Sos un cantante Sos un artista hermano Muchas gracias ¿Cuántos años tenés? 27 Ah, 27 Acá lo tengo tatuado Te quiero decir que Hermano Qué voz tan bacana Qué manera de interpretar Te estirabas en las notas Cuando se estaba sintiendo Lo que estabas sintiendo Sentí que tu presentación Era para ti Más que lo que pasara Aquí adelante Era para ti El pronóstico estaba difícil Mis compañeros saben Pero tu voz Yo creo que va a abrir Cualquier puerta Por cerrada que esté Así esté soldada La vas a abrir hermano Bendiciones ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuál es tu mayor influencia? ¿Muyor influencia en la música? Sí ¿Qué cantante te influencia? Bueno, mi cantante favorito Es Brian McKnight Es un cantante estadounidense Tremendo Y bueno, todo lo que viene En ese estilo El soul, el blues, el jazz Y bueno, también Hago tropical Hago de todo Me gusta explorar cada género Porque cada género Tiene un grado de complejidad Entonces me gusta Adaptarme a ello Y aprender de cada género ¿No? Qué bien Yo siento que estás claro Bienvenido a la voz Te recibimos con muchísimo respeto Porque es de respetar Una persona que se para en ese escenario Y lo hace como tú lo has hecho Te felicito Has inclusive variado la melodía Con justificación Y con la atmósfera que merecía esa canción Te felicito de verdad Creo que vas a hacer cosas Independientemente de con quién te quedes Este, vas a hacer cosas maravillosas En tu vida profesional Bienvenido a la voz Y adelante Gracias, muchas gracias Compañero, colega Antony Valencia Bienvenido a este escenario Bienvenida a esta tu casa Bienvenido a este nuevo comienzo Bienvenido a esta manera de seguir soñando despierto Qué placer y qué gusto Verte seguir defendiendo tu voz Cantando muchísimo más maravilloso De lo que siempre lo haces Soy, vuelvo y repito Muy fan de la gente que es sabia Al cantar De la gente que realmente deja Que la música y que las letras La abracen y hagan suya La presentación Como bien dijo mi parcero Mike Dejar que sea para uno mismo Contar esa historia de manera tan bonita Tan sencilla Yo siempre voy a decir que menos es más Y hasta en tu estilo Tu manera de vestir Tu manera de pararte Tu manera de mirar Tu manera de sonreír Eso de verdad dice mucho Este equipo se va llenando de almas bonitas Me encantaría que esa alma Y esa energía tan mágica tuya esté aquí Pero sea cual sea El camino iluminado que escojas para ti Créeme que tanto los músicos Como la producción Como nosotros Y como la gente en su casa Se va a disfrutar mucho De cada una de tus presentaciones Y de tu voz Bienvenido Y muchísimas más bendiciones para ti Gracias Anthony, qué gusto verte Qué hermoso estás cantando Me has dado paz Es como que voy en mi auto Y de pronto escucho una voz Y se me antoja llevar el volumen a tope Porque me gusta, me gusta Eres una voz que acompaña tiernamente Que consuela Que te hace olvidar un rato los problemas y las cosas Entonces me gusta tu voz, de verdad Yo quisiera que me acompañaras En este camino de la voz Tienes una voz muy hermosa Yo no sé por qué en un momento Y lo digo fuera de bromas Ya te veía yo así Cantando en el escenario Esas baladas Y esas cosas que me gustan Que hacen los chicos Y tú sabes que yo trabajo con algunos de mis chicos ahora Pero te vi ahí Así que no sé Ojalá que sea una revelación ¿No? Aquí este equipo te espera Con mucho amor Gracias maestra A ver Admiro cada uno de ustedes, de verdad Su trayectoria Es impresionante Los álbumes, los discos Su voz Su interpretación Los músicos que son Yo creo que esta vez Yo siempre he dicho Una persona que he admirado bastante En la música peruana Y que siempre le he llamado por su nombre maestra Voy con Eva Yot Eso ¡Qué lindo! Papacito precioso Muchas gracias Muchas gracias mi amor Cántame, cántame, cántame Es su canción Oh, oh, oh Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti ¿Y dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Bravo, bravo Bravo, bravo Muchas gracias Muchas gracias Qué bonita voz Linda su voz Que me ha dejado todo Para los cantantes no hay imposible En esta pandemia He tenido que reinventarme Y este regreso a los escenarios Va a ser una oportunidad Para salir adelante Así que gracias Eva Gracias a todas las personas Que están confiando en mí Les digo la verdad Lo juro Cerré mis ojos un momento Y me lo imaginé En el escenario conmigo Cantando una balada Entonces estoy muy contenta De que me hayan elegido Tengo una buena voz Una linda voz Una voz muy dulce Y a ver Vamos a ver qué pasa